Se aparece un fantasma en el castillo de los Alpes suizos. El pueblo descubre que es Adina, una sonámbula que sueña su boda con el vino mientras camina dormida. Lisa, que estaba celosa, aprovecha la llegada del conte al castillo para ponerle en evidencia. Cuando el vino la repudia, las flores que le había regalado Adina se marchitan. ¡Oh, flores! Duraron lo mismo que el amor, un solo día. Con mis lágrimas podría devolverles el vigor, pero con mi llanto no podría reavivar el amor. Vicenzo Bellini, en El Belcante Italiano 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 Amor, amor Y un diorno, y un diorno al mundo Y un diorno, y un diorno, y un diorno al mundo Y un diorno, y un diorno al mundo Y un diorno, y un diorno al mundo 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 Y un diorno al mundo